Buenas, estamos en un episodio más de Conociendo los Vestuarios, esta vez tenemos el Vestuario de Fútbol de Montes en Zaragoza, con Javier Alonso, que ha liado aquí a Diego, o sea, si te echan la bronca los compañeros, tú, échosela aquí a él. Yo siempre empiezo preguntando, para empezar suave, ¿quién es el más puntual? ¿El más puntual? Ali. Casi, el más puntual, y la verdad es que solemos estar todos un poquito antes, porque hacemos ahí unos estiramientos y eso, pero, por así decirlo, casi hasta ahora es un puntual. Sí, siempre hay bastante para tomar un café aquí arriba, pero así que nos quedamos nosotros dos, o Ortego, también mucho. Víctor. Sí, Víctor Tejeros. O a tomar un cafelillo antes de entrenar, y por eso llevamos un puntual antes. Y ahora, por lo contrario, ¿quién es el que tenéis que estar siempre esperando? Ali. Ali. ¿Qué hay que llamarlo? ¿Tenéis multas dentro del vestuario? O sea, será el que más habrá pagado Ali, ¿no? Sí. Ahí está. Luego, siempre dentro del vestuario siempre hay un gracioso, aunque haya buena sintonía, siempre hay un gracioso, ¿quién es el que está todavía de coña? Aquí estamos unos cuantos, pero puede ser que seamos yo, Casillas, Marquitos, Víctor a veces también mucho, Iván, Osquita también me va echando. Sí, la verdad es que aquí tenemos unos cuantos. Hay un buen grupán, si no está uno, es otro. ¿Y quién es el que mete en vereda a todos los payasos? Yo, ah, yo le meto mucha caña a todos y todos van también a por mí. Yo y Casillas solemos picar a todo el mundo y luego nos viene todo. ¿Hay alguna broma fuerte que se pueda contar? No, fuerte, fuerte tampoco. Fuerte no pasa todo. La broma que solemos tener es cuando quieres o algo, lo de decir, soquita, salgo a la cena, sopa. Eso es así la broma, así. Y nada, bueno. Pero así algo fuerte. Y luego, ya el que os pone serio es el que dice, una chavita que estamos entrenando. ¿Quién es? Retabal un poco. Retabal un poco. El capitán, ¿no? El capitán tiene que portar. Retabal un poco. Cuando estamos entrenando y eso, la verdad es que todos somos serios y eso, pero cuando ya terminamos, al que más cabra está, vamos a picarlo un poquito para sacar la cancha. Eso yo soy igual. El que veo cabrao, voy a poner para... Eso lo cartemos nosotros. Vale, está muy bien. Eso, oye. Luego, cuando os vais así de fiesta a tomar algo o de cena, es de cartera fácil. Eso lo puede saber más que sí, a que yo ahora con mi hijo, tiene un añito y está saliendo poco, pero casi ya puede saberlo. Va, de cartera fácil tampoco, pero... No, que suelo invitar, ¿no? Iván, Iván. Iván es... Es bueno. Es un genérico. Y como dijo ahí de Oparolo, ¿quién tiene cocodrilos en los bolsillos? Uf. Nah, nadie, nadie. Nadie. No. En serio. Sobemos ser todos bastante... Pensaste ahí un poquillo para... No, porque como siempre estamos los mismos para tomar algo en las preces, entonces... Entonces, nada, pues es que pones un bote o algo... A veces sí, otras veces, pues cada uno lo suyo... Hoy, por ejemplo, que íbamos a tomar algo porque ha sido cumpleaños de PEI ayer, pagamos todos lo mismo y reservamos algo así con una botella o algo y íbamos. Ah, bueno, ahí están los del fútbolismo. Tienen reservado ahí. Luego, ahora están muy de moda las redes sociales, ¿quién está todo el día con Instagram? En plan, ¿camina a entrenar? Uf, con el Instagram no sé, pero que esté siempre con el móvil, Richie. Con el Instagram no, con los redes sociales no, pero Richie yo diría que... Richie le gusta saber un poquito de todo. Además tiene su equipito, además, y le gusta ver las cartagones inferiores de un sitio, de otro... Joder. Que Richie le está muy metido. O sea, ¿no es ninguno enganchado a las redes sociales en plan que esté subiendo todo el día cosas? En este tipo no. En las redes sociales no. No usamos mucho Instagram ni Twitter ni nada, también, a lo mejor, tampoco estamos a rabio para... Ah, bueno, pero... Pero no, la verdad es que poquita gente, estábamos usando mucho Instagram ni Twitter. Vamos a reservándolos. Luego, he visto que hay los dos así, muy elegantitos, a la moda, a la ropa de caótico. ¿Quién es el más coqueto del vestuario? Pues sí. Esteban, ¿no? Ah, Esteban, sí, porque es el que más todos los días suele ir el que más ha arreglado, el que más siempre suele ir... Todos los días, sí. Luego los sábados todo el mundo se arregla, acaba de venir al partido... No, pero día a día normal... Día a día, Esteban. Esteban. Estamos a las 10 de la mañana y el tío viene arreglado, cuando todos los demás vinimos en chamba. ¿Y quién es el contrario? El más dejado. Casillitas. Para venir a entrar así por las mañanas, chamba, me la abrigo y... Yo también, pero casillitas... Se lo usa más, ¿eh? Claro que no vienes de tijama, ¿no? Pues sí. Ya para la cena sí que he venido. Pero sí, todo. Más o menos. O sea, muchas veces durante la semana. Luego aquí en la ducha al salir, ¿quién sale colorado? Quién se tira ahí las horas que le tienes que estar metiendo caña. Está muy fácil, ¿eh? Está muy fácil. Ali y Esteban se tiran ahí. Tenemos cuatro luchas, por así decir lo que sale bien. Vos dos están ocupados cuando se meten ellos y ya sabemos que... Se vais turnando, ¿no? Sí, las dos tenemos que ir ahí turnando y luchándonos rápido. Joder. Y bueno, supongo que será Esteban. ¿Quién se tira más delante del espejo? Esteban. Esteban, ¿no? Esteban, ¿no? Aunque ahora se está dejando el pelito largo y se pone su gomita o el gorrito y... ¿Quién es el que tiene la manía más rara? Que penséis... Hostia, esto... ¿Por qué hace esta... Esta mierda? Uf, ahí. Uf, ¿quién diría? Yo no sé. ¿Manías? ¿Manías así...? No sé... ¿Manías? No he fijado mucho más en el tinte de manías. Yo creo que manías. Yo no tengo muchas. En realidad, os digo... Había uno el año pasado en Valdepeñas que metía los pies en agua. El año pasado había uno en Segovia que después de coger el balón se ha chupado el balón. Ese era Mordi. Sí. ¿Qué coincide con él? Ese era Mordi que siempre estaba... Cogía el balón y el polvito a la boca. Siempre lo ponía mucho. ¿Alguna manía de esa persona? No, es que aquí no. Nada, ¿no? No tenemos esa manía de leche ninguno. Y bueno, ya para finalizar este vídeo, ¿alguna anécdota de esta temporada que... que puedes contar? Ah, sí, alguna anécdota que podemos contar ahí... ¿Tú qué dirías? No sé. Se moja poco, ¿eh? Sí. No sé, yo... Una anécdota buena, pero no es mía, es de compañía. Ah, bueno, lo digo en general. Una anécdota buena, por ejemplo, cuando fuimos a la gimnasia un día... y teníamos que estar todos y a Lee, en vez de salir con zapatillas de la kuorti... Salió con chancha de Lord, que se me había olvidado la zapatilla de la kuorti. ¿Las chanchas y no tantitines? ¿Las chanchas y no tantitines? ¿Las chanchas y no tantitines? Claro, estaba todo el mundo ahí en la gimnasia y ahí va a salir la de la GENORRIMU mucho. Igual a él le gusta el trap, que es lo que se lleva ahora a mí... Sí, a él le gusta el trap, pero bueno, luego tuvo que pagar por las zapatillas de la kuorti. ¿Quién es el cantarín del grupo? ¿Cantarín? Esteban, ¿no? Estás todo el rato cantando y haciendo así broma Como rampeando, ¿sabes? Así de broma y diría que Esteban ¿Tienes algún DJ antes de los partidos que os ponga música? Reto mal, pero sí Espera, vamos a ver si le cambiamos porque... Por la música que no motiva Por la música... El baile está bien abajo Los que trajo 25, 26 años, no nos hemos jugado mucho, ¿sabes? Van a darnos duerme Hay que cancelar Pero hay algunas canciones que un aumenta y yo no le he escuchado Entonces... Vamos, tienen que tener años de la vida Hay que reformarlo ese Es que darle puerta ya... Por esto... Hay que cancelar uno Te tendrás que poner tú ahora Voy a dejar el altavoz que yo... Ya que lo he hecho bien Ya que lo he hecho bien Te la he hecho un chadito joven y vamos a darle Y bueno, mira que me acabo de acordar ¿Hay algún viciado a las consolas? Sí, de esas tenemos también ¿Quién sé quién? Ali y Esteban Ali y Esteban ¿Y a qué juegan? Al FIFA Al FIFA Al FIFA Al FIFA Yo este año lo he dejado El año pasado sí que estuve bastante viciado al FUT Champions Sí Lo he dejado ¿Y yo al Fortnite? Yo ahora me estoy viciando otra vez al Fortnite Vale Mira que lo hace tiempo Pues estuve viciado Estuve un tiempo que no he jugado ahora Porque he jugado al FIFA Y ahora otra vez que fue al Fortnite Yo hace dos años en Segovia sí que me viciaba Que lo de Segovia era muy viciado Y entonces Ahí en la casa tenemos que jugar Porque si no me aburría Entonces... Y al FIFA Y al FIFA Le metía caña Y... Me tengo que unir a este grupito Lo he jugado y hacer el al cuadro con ellos Y al final Acabé jugando con ellos Yo creo que es un rinche jugué a veces al Fortnite Siempre le pregunto Yago Rodríguez Me han dicho que monta timbas con toda España ¿Os salíais a vosotros alguna vez para montar? No He jugado con él al Fortnite una vez A través de Esteban Que coincidieron en película Y la verdad es que Me lo pasé bien en el ratito Estoy jugando con él Y me dijeron Monta timbas con todo el mundo Yo voy preguntando A ver si salía también a vosotros No Es que no hemos conseguido con él Nosotros Y luego ya Ya lo más básico Lo típico Cuando vais en autobús O tienes que coger fuera Y tienes concentraciones O algún juego de cartas Que sigáis Jugamos A la pocha Y al 1 alguna vez Al 1 así Como con palabras Y en que Hay palabras que no puedes decir Por ejemplo Chupa En plan chupate 2 Y 2 tampoco lo puedes decir Y cuando dices esas Pues tal 2 Tienes que estar ahí callao A verlo a ver Es que Casi ni te ha jugado callao Porque Yo juego con cartas Yo juego con cartas Juego así Sin mirar a nadie Sin mirar El 1 no es la que Yo juego Mira yo que soy mayor que vosotros Claro Antes el juego con cartas Antes del 1 se me ha chupado un par Por eso se puede decir 2 Ni cosas así Claro Y quieres el que más ganes Bueno A la pocha siempre la daba atraso Pero ahora No lo llevamos Y van Y van El que más pierde se cabría Un hoté Un hoté Un hoté Un hoté Un hoté Bueno pues Hasta aquí hemos llegado Gracias por abrir las puertas del vestuario de Zaragoza Muchas gracias a ti Y un placer